Construimos estas inmensas torres Fortalezas de verdad Equipamos nuestros corazones Convirtiéndonos en máquinas que nunca se cansarán Y negando nuestra naturaleza Sucumbiendo a estos flores Persiguiendo la imposible mental Aforzado, necesito y te he cambiado Ponto porque es que no ves Que el amor que me has vestido quería ser Que entre su fe o entre paredes de carne y piel Queda un contraste separándote De lo que te motiva el ser ¡Hazte de tu ser! Y bloqueamos nuestros sentimientos De un diseño emocional Encerradas en nuestro propio mundo Hacemos quicios de valor Que nos impiden avanzar Y para llorar por el miedo Al día de tu final Eres incapacidad De darte cuenta Que todo lo que necesitas Va contigo Ya no te vas Ya no te vas Para de dejarte en pie Que no encontrarás plata Separándote De lo que te motiva el ser Y es que no ves Que no tienes que decir no Querías ver Cure en este su fe o entre paredes de carne y piel Que no encontrarás plata Separándote De lo que te motiva el ser Gracias por ver el video